Mil gracias por toda esta generosidad que nos da a nosotros. Gracias. Y con lágrimas en sus ojos, la señora González nos expresa sus sentimientos por la labor de repartir alimentos a su puerta. Y es que el día de hoy acompañamos a Most Ministries, quienes hacen esta hermosa labor social y donan una bolsa de alimentos a aquellas personas que lo necesitan. González nos habló un poco sobre cómo ha sido su experiencia de aislamiento durante la cuarentena. A mis hijas me lo ven, solamente me dejan las cosas. Hablamos en el parking lot, a una distancia que se nos está diciendo. Entonces lo único que queda a veces es la familia, los nietos. Entonces ya uno sin esa distracción, ya uno no sabe qué hacer en un apartamento tan pequeñito. Y ya no sabe en realidad cómo va a ser. Yo agradezco muchísimo a estas dos niñas que están aquí, porque así tengo algo con que distraerme. Me río porque a veces uno quiere, es una broma, pero a veces uno quiere caminar por las cuatro paredes de lo que uno para encerrado aquí. Hablamos con Guadalupe Ortiz, coordinadora de clientes y voluntarios de esta organización, y nos comentó que desde que comenzaron las alarmas a causa del COVID-19, las donaciones no han sido suficientes. Sí, estamos buscando más donaciones de comida porque estamos viendo más gente viniendo a nuestras puertas. Y si pueden donar aquí a más ministries, en nuestros locales de Canton y Marietta, eso va a ser una gran ayuda por nosotros. Entretanto, la señora Sánchez nos dio indicaciones de las medidas que ella toma frente a este virus. Lavándome mucho las manos a mil por día. Trato de no tocar las, la parte esta con, o sea, si yo traigo mi, si traigo mi llave, esta es mi llave, solo yo la toco, solo le hago así. Yo meto la llave así y la saco todo con mucho cuidado. No trato de tocar nada con las manos. Trato de subir y bajar por escaleras porque estoy en el quinto piso. Y no quiero mucho el elevador. Esta organización no solamente ayuda a personas de mayor edad, sino a todo el público, sin importar la edad. Y en este momento que las escuelas están cerradas, esperan que estos alimentos que reparten mensualmente puedan durar por lo menos un mes en una casa donde habiten cuatro personas. La señora Rangel, también residente de estos apartamentos, nos dijo que lo más recomendable para ella durante esta pandemia es seguir las recomendaciones médicas y quedarse en casa. Yo ni siquiera he ido a mis citas médicas precisamente evitando, tú sabes, contagio, que lo que no tengo me dé. Entonces, esta es una de las cosas que uno tiene que evitar y tratar, tú sabes, de estar en casa lo más que uno pueda. Muy bendecidos porque vienen aquí a tener cuidado de nosotros en este edificio donde estamos más de 150 personas, ancianas la mayoría. Y gracias, gracias a Dios porque sabemos que Dios dice que visitar a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos y darle de comer y darle el agua. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo y estamos contentos por este programa. Y así como MULS Ministries, hay muchas organizaciones a nivel nacional que se encargan de ayudar a las personas que más lo necesitan. Pero este es un momento de crisis en donde nosotros como comunidad hispana debemos estar unidos y ayudarnos los unos a los otros. Desde Georgia, Camila Daza para Mundo Hispánico. ¡Gracias!